M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Hey, Franky's got me falling apart Uh, Dragulora's stealing my heart Cloudy and Wolfie make me hallowed the moon And you're a fire smash in this lagoon I clear denial, you so beguiled Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? Tenemos que empezar a practicar de inmediato Solo para prácticas de equipos de primera No se admiten equipos B Hay muchos lugares en la escuela para practicar Es un mensaje de Néfera Es contra las reglas que ustedes practiquen En los terrenos de la escuela Si no entrenamos, no podemos ganar Está el lugar donde ensayo mi música Técnicamente no está en los terrenos de la escuela Está debajo de ellos Las catacumbas Oh, Pereta, eres lo máximo Concéntrense, este es su momento No se preocupen por la competencia Preocúpense por ustedes Golia, tal vez quieras cambiar ¿Qué? ¿Qué? Ella conoce los movimientos Ahora el salto Otra vez Tienen que esforzarse al límite No sé por qué No sé por qué sigo trabajando con ustedes Porque son de verdad increíbles Están listas para las finales Entrenamos para esto Estamos listas Es nuestro destino Miren, nuestros amigos vinieron a apoyarnos ¡Muy bien! ¡Venimos a apoyarlas! Prepárense para poner a palpitar sus corazones El ganador será el campeón de las finales Monster ¡Venimos a... ¡Venimos a... ¡Venimos a... ¡Venimos a... Vaya, ellas son muy buenas. Bien, pero recuerden, chicas, nadie puede vencernos si damos lo mejor de nosotras. No pensé que llegaría tan lejos, hermanita. Nuestra rutina era el maullido del gato. Ojalá puedan superar eso. Creo que te subestimé. Me aseguraré de que esto no vuelva a suceder. Aquí están los refuerzos. ¿Tú? ¡No! ¡Te atreverías! ¿Que se rompan una pierna G-Equipo B de Monster Cat? Sí, gracias. Tendrán suerte si no se rompen nada más.